¡Suscríbete! 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 Morena, vengo a mi lado, mi buena fija parada, quiero ver más de tu duro, hace que una locura. Morena, vengo a mi lado, mi buena fija parada, hoy, 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 hoy. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, mojados, crujientes, rico pastel, fuego en tus pupilas, mi cuerpo de santa y la tequila y miel. Si Dios, puso la manzana, fue para morder, ay Dios, me quemó en las orillas el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Hello, it's me. I was wondering if after all, this year you lied to me, to go over everything, desde the time I suppose to kill ya, but I'm no more serious. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be, when we were younger and free. I've forgotten how to feel before the warfare I was free. There's such a difference between a million miles. Hello from the outside, I must have called a chance and time. To tell you I'm sorry, for everything that I've done. But when I call you, never seem to be alone. Hello from the outside, I'm in the outside, I'm in the outside, I'm in the outside. I'm in the outside, I'm in the outside, I'm in the outside. To tell you I'm sorry, for everything that I've done. But it's a matter of clearly, doesn't feel you about anymore. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos están pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello, despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero revelar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Despacito, quiero desnudar todo tu cuerpo, amor. Despacito, gana de tu ser, vuélveme loca. Despacito. 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 Despacito.